Mire, el que se robó el carro fue ese mansito, el que sacó a su mamá de la cárcel. Yo a ti te conozco, déjame ver esa carita, a ver, a ver, a ver. Claro, hola, gatita, milagroso, dichosos los ojos, ¿no? Permítamela, perigo. ¿Eso es un sí? Claro que sí. Todos quieren con Marilyn, solo por el canal RCN Novelas.